En Andalucía, tres de cada cuatro personas buscan un segundo empleo. Con un solo sueldo no es suficiente para poder llegar a fin de mes. ¿Cuántas horas es necesario trabajar al día para poder pagar las facturas? Estamos en Palma Palmilla, un barrio con 30.000 habitantes... ...donde hay muchísimos problemas, especialmente con las drogas. Vamos a conocer al Chule, uno de los personajes más queridos en este barrio... ...y vamos a ir con él de patrulla. Hola, Chule. Sí. Carla, se lo estáis viendo. ¿Dónde vamos, Chule? A recoger a los niños. Los niños que van a ofertar al colegio, que lo sabemos. Y ya por ellos, y llevarlos al colegio, esa es nuestra visión. ¿Dónde vamos ahora? A recoger los paquitos. ¿Y los paquitos quiénes son? Otros niños que hay también. ¿Cuántos? Que su madre está trabajando, son dos hermanos. Ve generaciones y generaciones que no llegan al estudio... Y un día, pues, decide uno de por qué no vamos a darle la oportunidad a estos niños, ¿no? Contigo hay que correr, ¿eh? Sí, que voy lento. ¿Aquí viven los paquitos? Sí. Hola. Venga, invístete a ese tío. Venga. ¿Tú naciste en este barrio? Autóctono. He estado en temas de droga, he estado en temas de que no estudié. Me salí muy joven de los estudios y yo soy ese delincuentecillo. Yo soy ese niño malo, yo soy ese niño que no va al colegio. Yo me veo reflejado en cada niño, porque ellos necesitan ese aliciente, ¿no? Alguien que se preocupe por ellos. Hermano, alerta, que Cristo viene, que en la tierra te queda. André, ¿cuántos años tienes? Tengo 44 años. Mi vida ha sido, para mí, un fracaso. Yo venía de una escuela de internado, pues mi padre se cayó dentro del servicio. He estado a tranca y barranca, pagando condenas, malviviendo. ¿Qué es lo peor que has hecho en tu vida por la droga? ¿Por la droga? Pegar una puñal a la pierna. Te sientes una cucaracha. Cuando estás en ese mundo, tiene que te pisotear, te defiende, como sea. Aunque esté en un palito de dientes, siempre lo usa. Ya no siento que me ahoga la nostalgia. ¿Qué te ha enseñado a ti, chules, de la vida? A valorar lo que tienes. Yo veo mi futuro aquí, yo voy a morir aquí, yo no quiero ver allí. Esto es el Edén. Esto exige la naturaleza pura, la madre. ¿Tú tienes hijos? Yo uno, pero no los conozco. ¿Qué edad tienes hoy? 26, 27 años. No lo he visto todavía. ¿Y te sientes con fuerza para ir a buscarlo? Sí. En España está prohibido ganar dinero a costa de que otras personas se prostituyan. Sin embargo, las personas que cometen este delito lo hacen sin reparo alguno, anunciándose en las páginas de los periódicos o en internet. Vamos a comprobar si es fácil, a través de un mediador, convertirse en prostituta de lujo. ¿Tú trabajas ahí? Sí. Yo es que me lo estoy pensando. Antes de hablar con nadie me gustaría informarme. No, depende del servicio que tú lo haces. ¿Cómo te explico yo? Es un servicio. Entras en el cuarto y haces el masaje con la terminación, ¿me entiendes? Penetración. ¿Cuánto tiempo tienes que estar? Pues depende que el tiempo coge el cliente, ¿no? Veinte minutos, media hora... No sé, ¿se gana bien, Camila? Más o menos. Tú veas, pruebas y te preguntas te quedas. Si no, pues nada, tú haces tu foto y ya trabajas por tu foto, ¿me entiendes? Ah, a través de mi foto. O sea, ¿mi foto tendría que salir en internet? Claro. ¿Y qué comisión se llevan ellos, entre tú y yo? Ah, la mitad. ¿De dinero cuánto puedo ganar? Eso ya debes decir. Yo no te voy a vender la burra. Hay chicas que están ganando seis mil euros al mes. ¿Qué tipo de clientes tengo que...? Son los andaluces invisibles, esos que no conocen el sabor del pavo asado, ni tienen una familia con la que compartir la Navidad. Ahora, ¿cómo pasan los sin techo estos días? ¿Se acuerda alguien de ellos? Pues nos dirigimos a casa de Joana, la ganadora del primer certamen de la Copla, que vive aquí en Bormujos. Y vamos a ir a conocer a Margari, una gaditana, que es admiradora de Joana y se merece una sorpresa como la que hoy vamos a darle. ¡Voy! Hola. Hola. ¿Vamos? Nos vamos a sorprender a Margari. Muy buenas. Hola, ¿qué hay? Hola, Margari. ¿Qué hay? ¿Cómo estás? Bien. ¿Tú sabes por qué vengo a verte yo a ti? Pues no lo sé. Pues yo vengo a verte porque me han dicho que tú eres un ejemplo. Todo lo que he hecho lo he hecho con ellos. Tienes seis hijos, nada más y nada menos. Tú te quedas tu viuda muy prontito. Con 47 años. Si yo te digo Joana, ¿tú qué me dices? ¡Uy, Joana! Es para ella, eso es, fuera de serie. A mí me han dicho que a ti, Joana, te ha dado mucha fuerza. Mucha fuerza. Cuando has tenido momentos bajos, escuchando a ella, ¿te subías? Me sube, me sube, me sube, me sube por las paredes. Me sube por las paredes, que me encanta. Vamos, pa' mí. Yo voy con mi morriquillo, con mi morriquillo de ley, y entre palmar y palillo. Los andaluces compramos cada vez más en grandes superficies. En Navidad son una cita obligada, pero ¿cómo es la vida en estas pequeñas ciudades del comercio? En estas fechas son muchos los andaluces que se han quedado sin comida de Navidad, pero hay otros que, a pesar de tener que ajustarse el cinturón, han decidido no renunciar a ella. La cosa tenía que estar fatal de dinero, por eso estamos aquí. Unita cosa en un sitio cortito y seguramente nos quedamos parados ahora y ya hasta que arranque el año. No hay nada previsto, no hay nada seguro y no hay nada en el futuro. Vamos a intentar entrar en la cocina del restaurante chino, porque yo por lo menos nunca he visto una por dentro. Yo quiero ver tu cocina. Sí. ¿Por qué? Dicen que en vez de pollo, ponéis gatos. ¿Tú sabes lo que es el gato? Sí. ¿De comer? No. Pues enséñame la cocina. No, 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 vale. Venga. Me paráis todo en pollo. ¿Esto es pollo seguro? Sí, pollo de pollo de hueso. Esto no tiene pollo de hueso. Bueno, pues parece que está demostrado que es pollo. Yo me lo he comido y estaba buenísimo. Ya sabemos que cada vez que hay una alarma social, hay personas que intentan aprovecharse y hacer caja. A pesar de que en España ninguna farmacia te vende la medicación para la gripe A, hay todo un mercado por internet. ¿Qué controles se hacen? Vamos a comprobarlo. Vamos a hacer algo tan sencillo como mirar en internet si hay alguna página. Hola, buenos días. Mire, yo quería informarme para comprar Tamiflu. He visto en internet una página, quería saber los precios. La caja de 10 pastillas que tiene un tratamiento para una persona son 177 euros. Y vos he pedido hoy en dos días lo tendrá a su domicilio. Ajá. Pues a mí me gustaría hacerlo. ¿Es posible? ¿Tengo que pasar algún tipo de control o algo? Rellenamos el test médico y luego rellenamos las formas de pago. Doctor consultaría su test médico. ¿Con qué doctor? A ver, es que tenemos varios diferentes doctores. ¿Pero el nombre me lo puedes decir? Vale, un momentito, por favor. Sí. No sé si me pueden dar el nombre del médico que supuestamente me va a recetar el Tamiflu. Pero es que ya no es mal. La gente me da una vuelta a las cosas. O sea, alguien tiene la gripe, dice. Claro, pues dice que no se lo recetan allí, pero que aún aquí igual está igual y está muy grave. Parece que se me toman la broma. A ver si aún así me lo venden. ¿Este hombre que te mande los tímiles, cómo se llama? ¿Este hombre que te ha prestado? Bueno, pues de momento se me ha cortado cuando he pedido el nombre del médico que tiene que decidir si tengo o no tengo la gripe A. ¿Sabías que hay tiendas que hacen descuentos especiales para los desempleados? ¿Y barrios donde se preparan ollas comunes? Estamos en la calle Asunción, una de las más comerciales que hay en Sevilla. Hace seis meses que duran estas obras y tanto vecinos como comerciantes están hartos de las molestias que esto les supone. Te veo por aquí limpiando. Hombre, me verás todos los días a todas las horas porque es lo único que hacemos, limpiar. Yo estoy de acuerdo con las obras, pero ¿quién me ayuda a mí? Porque mis hijos comen todos los días. O les digo que no, que en dos años no coman. No vayan al colegio y no gasten los zapatos. Mira, mira, eso es cada media hora. Cuando pasa un coche, esto es un tsunami, es que no puedes respirar. Mira, mira, grábame por favor este polvo. ¿Tú te crees que eso es humano? Yo soy alérgica. Me he tenido que ir dos veces al hospital a que me ponga en urbasón. Mi clientela es mayor y una clienta mía el otro día venía a mi tienda, se tropezó. Esa mujer va a tener para toda su vida que por mi culpa, por venir a comprarme, tiene una tendinitis en el pie. ¿Tú te crees? Un paso de peatones que hay allí. Es que no puedes con el polvo. ¿Se me mete el polvo? No, ¿sabes? Soy vecino, sí, vivo en el 12. Vamos a salir a la terraza si queréis. Aquí tenéis la obra. Esa es la embocadura del metro. Y aquí, pues, de mierda. Se ensucia todos los días porque tenemos que tener siempre la terraza cerrada. Y el polvo es continuo, por lo que veo. Claro, claro, claro. Todos tienen los tordos, hay un plástico cerrado para que no le entre el polvo. Bueno, hasta otro día.